Por constantes robos y asaltos, se quejan vecinos de la colonia Los Prados de Cozoliacaque, Veracruz. Preocupación de los habitantes de la colonia Los Prados, perteneciente al municipio de Cozoliacaque, Veracruz, por los robos a casa habitación, así como a personas que circulan durante la noche, ya que son varias las familias de este conjunto habitacional las que han resultado con sustracciones de valores por parte de los asaltantes. Sí, mucha inseguridad porque a mí ya me han querido asaltar tres veces, me quebraron, la última vez me quebraron el cristal y donde volaron los cristales a mi hija se le enterró uno. O sea, sí está raro porque pues hay demasiado rata, aparte aquí está todo oscuro, luego vemos a las dos, tres de la mañana que pasan los chavos con las motos apagadas y pues nadie hace nada, nosotros andamos ahora sí cuidándonos entre nosotros mismos los vecinos. Ante tal situación, la policía municipal menciona que las personas que resulten hurtadas de sus pertenencias realicen las denuncias correspondientes para que de esta forma las autoridades puedan ejercer el peso de la ley a los culpables. Pues hemos tratado de cubrir todo lo que es las unidades habitacionales, hemos reforzado con dos unidades lo que es cada sector, estamos sectorizados, sectorizados, se han intervenido personas por robo, se han agarrado ahora sí con las cosas, con las manos en la masa, pero el problema es que la ciudadanía no viene a denunciarlos, las personas cumplen su arresto de 36 horas o pagan su multa. Lo que pasa es que se desisten porque no quieren perder el tiempo en el ministerio público, ellos mismos no lo dicen, pero aquí los invitamos a que les pongan su denuncia correspondiente para que proceda el ministerio público a castigar.